El cielo haga algo extraordinario, lo que te estoy diciendo es que la confianza del hombre no puede estar en el presidente, no puede estar en el doctor, no puede estar en el licenciado. La confianza del hombre tiene que estar en aquel que sustenta el universo, en aquel que le dijo al mar no cruce de ahí, en aquel que le dijo a las estrellas no bajen de aquí. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día, la paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectando, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento saliendo de la anónima, y como siempre, tenemos vasija, diferente, pero con esencia del Padre. Es un hombre que se ha puesto en las manos del Señor, el Señor está haciendo cosas extraordinarias con él, su familia y su ministerio. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Muy buenos días, Dios te bendiga a todos. Mi nombre es Eloy Mota. Soy evangelista por la misericordia del Señor. Actualmente casado, tengo un hijo. Me congrega la Iglesia de Dios Santo Domingo Norte. Nuestros pastores de aquí nos damos por allá a su disposición. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de un hermano, un amigo, un pastor, nuestro hermano Pastor Samuel Taveras. Dios le bendiga a todos en este hermoso día. El eterno Dios sea con cada uno de ustedes. Una vez más, estamos aquí listos para recibir una palabra de parte del Señor. Y como siempre, Dios envía un hombre o una mujer con una palabra poderosa de restauración, de cambio y de transformación. Y esta vez ha enviado un joven, la cual Dios ha de utilizar para bendecir nuestra vida. El escenario es suyo. Amén. Vamos a leer un texto bíblico, primeramente. En el libro de Hebreos, capítulo 10. Vive Jesús. Versos 38 y 39. Dice, Más el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición. Amén. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Poderoso. Yo creo que estamos en una situación del COVID-19, una situación un poquito complicada. Y creo que el COVID lo que ha desatado es, ¿cuáles son los verdaderos creyentes? Wow. Porque mucha gente se han apartado, mucha gente se han alejado, pero otros se han mantenido su fe activa. Amén. Así es. Creo que la iglesia más que nunca está siendo perseguida, más que nunca la iglesia está siendo azotada. Pero ese azotamiento va a traer a la iglesia el mayor avivamiento de los últimos tiempos. Yo creo que la iglesia debe estar preparada para recibir algo poderoso en los últimos tiempos. Amén. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que yo voy a ser parte de ese avivamiento. No me pienso detener. Sí, sí, sí. Así que le invito a los oyentes a que mantengan su fe activa. No importa lo que tú veas. No importa que todo el mundo de tu alrededor se caiga a pedazos. Recuerda que lo que Dios ha dicho va a prevalecer. Wow. Y nadie lo podrá detener. En una ocasión, yo hace unos domingos, el Señor me da una palabra y yo no entendí en el momento. Le decía, Señor, pero ¿qué es esa palabra que tú me das? Decía que había personas que son como árboles, que están plantados en un lugar y tú lo ves que están frondosos y están reverdecidos. Pero cuando son plantados en el desierto, esos árboles se mueren. El Señor me decía, así mismo hay personas que cuando están en un ambiente sereno y árido, están tranquilos. Pero cuando son transportados en el desierto, se muere su fe, se muere su esencia. Bendito es el nombre de Dios. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? No importa en qué terreno tú te muevas. Si Dios te dio una palabra, camina porque Él va a ser algo. Wow, wow, wow. Así es. Así que no te detengas en esta mañana. Si el justo vive por fe, si tú eres justo, es porque Dios ha depositado una palabra extraordinaria sobre tu vida. En una ocasión, recordamos que cuando estaba Moisés en el desierto, el Señor le dice a Moisés en un encuentro. Moisés, yo voy a enviar a mi ángel para que te acompañe. Y Moisés dijo, óyeme, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Prefiero estar en el desierto, pero con la presencia. Prefiero estar en mi calamidad, pero con la presencia. Prefiero estar pasando cualquier necesidad, pero con la presencia del Señor. Amén, así es. Porque no es lo mismo tú estar con la presencia, que estar sin la presencia de Dios. Sí. Lo que como creyente nos sostiene, nos mantiene vivos, nos mantiene activos en la presencia del Señor. Por eso Pablo decía en una ocasión, yo sé vivir cual sea mi circunstancia. Sé vivir en escasez. Sí, sí. Sé vivir, no importa la abundancia que tenga. Yo sé vivir en cualquier circunstancia, porque yo he conocido al Dios que donde no hay nada, provee algo. Yo he conocido al Dios que donde alguien ha fracasado, Él ha triunfado. Yo he conocido al Dios que donde alguien se ha atemorizado, alguien ha levantado su bia, ha dicho, oye, yo voy a leer la palabra aunque me corten la cabeza. Sí. No importa lo que, bendito sea el Señor, si la víbora me pica, yo lo voy a sacudir en el fuego en el nombre del Señor. No importa lo que el enemigo diga en esta mañana, hoy me levanto con determinación. No importa lo que el enemigo diga, lo que el sistema diga, hoy tú debes levantarte. Hoy tú debes entender que si tú estás vivo porque la fe del Señor te mantiene, es porque porque eres justo, la fe del Señor nunca te va a dejar, bendito sea el nombre de Dios. Amén. 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 Tremendo lo que el profeta está soltando. No importa dónde te encuentres en este día, sea mañana, sea tarde, sea noche, donde sea que tú estés, el justo por la fe vivirá. Lo que tú te debes preocupar es de ser justo en medio de una sociedad corrupta. Amén. Conectando con lo que tú decías, y es que tú hablabas y decías que tú conectabas con algo de que cuando los árboles están en el desierto, hay muchos árboles también que tú los puedes poner en cualquier lado y son frondosos, pero si tú te das cuenta no tienen raíces. Pero algo me gusta de la palmera y es que la palmera la ponen en el desierto y cuando la ponen en el desierto tú pones otro árbol que no sea la palmera y acontece algo que muere, pero la palmera comienza a echar sus raíces para abajo y comienza a buscar agua de donde sea. Porque ella dice, tengo que mantenerme conectada al agua, porque lo que me va a dar vivencia en medio del desierto es la conexión que yo tenga. Así es. Y hay muchas veces que la palmera con sus raíces no puede llegar a una conexión con el agua. Y tú sabes que ellas se conectan con otro árbol que esté conectado al agua. Por eso, por eso es que yo te estoy diciendo, muchas veces a ti la oración no te va a salir. Muchas veces tú vas a decir, no quiero orar la palabra, pero dependiendo con quién tú estés conectado, así será tu sobrevivencia. Hay gente, hay gente que si no hubiese sido porque ellos están conectados con alguien que ellos aman o alguien que le da la directriz correcta, esa gente estuvieran en el mundo. Sí, ¿cómo así? Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo estaba jovencito, no es que soy tan viejo, pero cuando yo me convertí, yo me convertí en mi adolescencia y yo estaba en el barrio de donde vengo y tenía dos meses y algo me decía a mí, descarríate, suelta el evangelio, ya no sea más evangélico. Y yo nunca pensé en Dios, ¿y qué va a pensar Dios de mí? Yo dije, ¿y qué va a pensar el pastor Kelly Polanco? Alguien que yo andaba con él, ¿qué va a pensar de mí si yo me descarrío? Lo que me mantuvo en ese momento fue que yo pensé en él y yo dije, yo no puedo soltar eso, no por amor a Dios, sino por amor a él. Y hay veces que tú tienes que conectarte con gente que son agua, con gente que está conectado a la fuente, porque si te conectas con ellos, tú también te mantendrás conectado. Lo que pasa es que hay gente que tiene una arrogancia demasiado grande, que ellos no se conectan a nadie porque ellos piensan que ellos son los torontontón, que ellos piensan que ellos son los grandes. I'm sorry, baby, lo siento. Aquí el único grande se llama Dios, el justo por la fe de ira. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, lo que está diciendo es que cuando otros mueran, tú estás viendo que tú vas a vivir. Cuando otros sean derrotados, tú estás viendo que tú vas a ser victorioso. Cuando otros digan, estoy enfermo, tú estás diciendo, estoy sano. Cuando otros digan, esto se acabó, tú digas, estoy bendecido. Aleluya. Porque tú tienes una conexión demasiado directa, que por afuera se puede caer lo que sea, pero por debajo tú estás conectado junto a corrientes de agua. Ay, papá. Dios mío. Está fuerte, escucha esto. Juego. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que hubieron personas que estuvieron a punto de soltar todo. Pero la fe hizo que ellos creyeran posible, que ellos creyeran que lo que era imposible para el hombre, para Dios es posible. La Biblia dice que de repente una mujer que tenía 12 años sufriendo de flujo de sangre, dice que esta mujer, dice que le cayó de atrás de Jesús. Ahora, ¿por qué le cayó atrás de Jesús? Por el problema que tenía. No, por la fe que ella tenía. Porque ella entendía que solamente con tocar el borde del manto del maestro, ella iba a recibir el milagro. Entonces, hay gente que están ahí, que nos están viendo a través de esta plataforma, que están a punto de rendirse. Están a punto de soltar todo. Han dicho, ya no puedo más. Gente que ya está rendida mentalmente. Yo vine a decirte en este día, que tú lo que necesites es tocar el manto. Cuando toques el manto, tus hijos van a cambiar. Cuando toques el manto, tus hijos serán diferentes. Entonces, tú lo que necesites es tocar el manto. La última opción no es rendirte, es tocar el manto. Si tocas el manto, vas a recibir el milagro. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que esta mujer tocara el manto? ¿La enfermedad que tenía? No. Lo que hizo que ella tocara el manto, fue la fe que le hizo reconocer que simplemente tenía que tocar el manto. Ella dijo, yo no lo voy a abrazar. Yo no le voy a rogar. Yo lo voy a tocar. Es decir, la fe que esta alma mía, adora a Dios que siento su presencia. La fe que esta mujer tenía era suficiente con tan solo tocar el manto. Es decir, ella dijo, yo no le voy a rogar. Yo no le voy a pedir. Lo voy a tocar. Inmediatamente, la fe de ella le permite reconocer que Jesús no tenía que saber quién fue que lo tocó para ella recibir el milagro. Sino que ella tenía que reconocer. La fe le hizo reconocer que simplemente, aunque Jesús no la viera, pero el toque era lo que iba a producir el milagro. Al Dios mío, está fuerte. Guau. Aleluya. Realmente que Dios está en este lugar. La presencia está muy fuerte. Yo no sé si los que están escuchando en este momento están conectados. Aleluya. Pero hay una atmósfera de presencia en esta mañana. Y déjame decirte que en esta mañana Dios ha establecido para que alguien que había menguado su fuego y le aumente en esta mañana. Para que alguien como de ese otro pastor, Samuel, y nuestro hermano ilustraba lo de la palma. Y mi hermano Samuel ilustraba lo de esta mujer con 12 años, con el flujo de sangre. Son historias impactantes. Porque cuando tú ves la esencia, dices, guau, de la nada. Cómo esta palmera busca la forma de conectarse. Y Dios me decía en una ocasión que hay gente que son como el cátus. No sé qué es usted. ¿Cómo así? Exacto eso. El cátus es una planta que contiene el agua, se reserva el agua. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios me decía, hay personas así que en medio de mis desiertos reservan la presencia. Hay personas que en medio de la situación difícil no se dejan detener, sino que preservan la presencia. No importa lo que pase en tu vida, preserva la presencia de Dios. No importa quien se levante, preserva la presencia de Dios. No importa quien se levante por la fe tuya, alguien se tiene que levantar. Por la fe tuya, alguien que había perdido su esperanza, hoy va a recuperar su esperanza. Por la fe tuya, alguien que estaba detenido, hoy empezara a caminar. Por la fe tuya, alguien que había detenido su propósito en su vida, hoy va a empezar a germinar. Porque no eres tú ni soy yo. Es la presencia de Dios que habita en medio de su pueblo. Es la presencia de Dios que habita en aquellos hombres y mujeres que no se detienen ante las circunstancias. No importa lo que tú estás pasando hoy, tu fe te va a llevar a otro lugar. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Predícalo, predícalo, predícalo. Fíjate algo, fíjate algo, que hay personas que ellos caminan por lo que ven. Cuando tú caminas por lo que tú ves, tú eres un fracasado en medio de muchos victoriosos. Ahora, ¿por qué soy un fracasado en medio de muchos victoriosos? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que aquellos que caminan por lo que ven, entonces siempre estarán fracasados, estarán en el fracaso. De tal forma que todo el que tiene fe son simplemente aquellos, aquellos que no caminan por lo que ven, sino por lo que nunca han visto. Porque lo que yo puedo ver, lo que mis ojos humanos tienen la posibilidad de ver, son cosas que son cortas, que son efímeras. Pero lo que yo nunca he visto puede ser eterno. Entonces, es aquí donde la gente debe de entender o las personas deben de entender que la fe es lo que te transporta. La fe no es lo que te da el milagro, sino que la fe te hace creer que el milagro puede ser posible. Y cuando tú crees que el milagro puede ser posible, entonces tú caminas detrás del milagro. Entonces, lo que necesitamos en este tiempo es personas que se levanten en fe. Yo no sé la condición que tú estás atravesando. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé cuál es tu condición. ¿Dónde estás parado? Pero quiero decirte que si sientes que todo terminó para ti, es donde Dios quiere comenzarlo. Es donde Dios quiere iniciar una nueva etapa. Tú necesitas tener la fe. Si agarra la fe, si la haces tuya, cosas que nunca tu mente pudieron creer que fueran posibles, serán posibles. La fe es como una licencia para tú conducirte en un nivel que tú nunca has caminado. Entonces, hay gente que necesitan lo que se llama la fe para ellos poder ver lo que su mente no cree, lo que su mente no puede percibir. Ador a Dios que siento su presencia. Muy fuerte, muy fuerte. Usted sabe que aquí, este texto, el de Romano 1.17, el apóstol Pablo le está hablando a los romanos. Y el apóstol Pablo está citando algo que dijo Abacú en el capítulo 2, versículo 4. Y Abacú comenzó a decir, y comienza a decir, diciendo, otra revisión dice, Esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes, vivirán porque confían en mí. Lo que está diciendo es que una gente arrogante no va a vivir. Un gente prepotente no va a sobrevivir en medio de estas situaciones. Porque lo que te va a mantener a ti es que tú confías en Jehová. La palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Pero ahora yo te hago una pregunta. En los montes, a veces no se hacen incendios. En los montes, a veces no pasan cosas extrañas que la gente dice, yo no voy a entrar a ese monte. Pero algo me impresiona. Y es que los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Que no se van a mover, sino que permanecen para siempre. Lo que Dios le está diciendo es, aunque vengan batallas, tú vas a permanecer. Aunque vengan guerras, tú vas a permanecer. Aunque se levante quien se levante, tú vas a permanecer. Aunque te quieran quitar los árboles y los frutos, como quieras tú vas a permanecer. Porque tú has entendido que la confianza que tú tienes, está en mí y no en ti. Algo que tiene la arrogancia, y es que la arrogancia y la prepotencia confía demasiado en el hombre. El humanismo está operando demasiado en los altares. Tenemos demasiada gente humanista. Tenemos demasiada torre de Babel en los altares. Antes que piensan que ellos son los grandes, en estos tiempos no necesitamos torres. En estos tiempos necesitamos pequeñas piedras que se pongan a disposición del cielo para que el cielo haga algo extraordinario. Lo que te estoy diciendo es que la confianza del hombre no puede estar en el presidente, no puede estar en el doctor, no puede estar en el licenciado. La confianza del hombre tiene que estar en aquel que sustenta el universo. En aquel que le dijo al mar, no cruce de ahí. En aquel que le dijo a las estrellas, no bajen de aquí. En aquel que dividió todo, a ese es que tú debes creer. En aquel hombre, en aquel Dios que dijo, sea la luz y fue la luz. En aquel hombre, en aquel Dios que agarró y hizo el hombre a su imagen y semejancia. Lo que te estoy diciendo es, depende menos de ti y depende más de Dios. Ay papá, está fuerte. ¡Wow! Está fuerte, profeta. O sea que yo vi muchas lecturas relacionadas al justo que nos fue vivirá, pero me llamó la atención más esta parte de hoy. ¿Verdad? Y también porque lo que leímos decía Pablo, que decía que lo que estamos no retrocedemos. O sea, entendemos que en estos tiempos el sistema es para que el creyente retroceda. El sistema está creado por base, para que nos atemoricemos de tal manera que ni siquiera salgamos a la calle, que no prediquemos, que no hagamos la palabra. Porque quieren prohibir a la iglesia, pero abren todo tipo de negocios, ¿verdad? ¿Cierto? Y yo meditaba en esta palabra. Decía, wow, yo no sé qué situación estaba pasando allá cuando Pablo dice esta palabra. Que nosotros no somos de los que retrocedemos. Yo soy de los que digo que si tú fuiste enseñado para este tiempo difícil, es porque tú tienes las cualidades para sobrevivir en este tiempo difícil. Yo no sé si tú has pasado por el desierto, pero yo sé que ustedes, yo conozco a un pastor Samuel y sé que ha pasado por el desierto. Yo he pasado por el desierto y he sobrevivido. El desierto no es para matarte. El desierto no es para detenerte. El desierto es para sacar lo mejor de ti. El desierto es para sacar ese hombre escondido, ese profeta escondido que por mucho tiempo estuvo opacado, pero que Dios lo ensancha. Bendito es el nombre del Señor. Porque mucha gente hoy está buscando títulos, pero hay hombres y mujeres, bendito es el nombre del Señor, que quieren buscar la presencia. Sí. Hay un tema público de la pastora, el tema público que está en la palestra, y han querido atacar al ministerio pastoral, pero Dios me decía una palabra en relación a esto y me decía, es que hay pastores todavía que no venden su palabra por un plato de lentejas. Hay pastores, hay hombres de Dios, bendito es el nombre del Señor, que no importa lo que pase, su fe está por encima, la presencia está por encima de lo que puedan darle. No hay nada económico, no hay nada que te pueda apartar de la presencia, cuando tú estás en la presencia y eres justo, nada ni nadie puede tener el propósito y el llamado que Dios ha establecido sobre tu vida. Amén. Bendito es el nombre de Dios. El justo por la fe es que va a vivir, no va a vivir por el dinero, no va a vivir por nada. Debemos de fijarnos en el Dios que nos llamó y dejar todo lo que está a nuestro alrededor, cualquier persona que caiga, cualquier persona que se extravíe de la verdad, debemos de enfocarnos en nuestra fe, en lo que nosotros hemos creído, porque muchas veces nos enfocamos en lo que está afuera, pero no enfocamos en lo que está por dentro. Hay otro texto que dice, el justo por la fidelidad vivirá, lo que está diciendo, según el nivel de tu fidelidad, en medio de las circunstancias, eso es lo que te va a mantener con vida. Lo que pasa es que hay gente que son fieles en lo poco, pero no son fieles en lo mucho. Hay gente tampoco que ni en lo poco ni en lo mucho son fiel, entonces esas gentes no van a vivir. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, él comienza a hablarle del poder del evangelio, él está diciendo el poder del evangelio es demasiado extraordinario, le está diciendo, esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Lo que le estamos diciendo a esta generación, que lo mejor que le puede pasar a un hombre, lo que mejor le puede pasar a una mujer, es poner su fe en el Señor. En un momento los discípulos querían reprender a un demonio que había en un joven, y le dijeron, comenzaron a reprender, le llevan a Cristo, le dicen, no pudieron echarlo fuera, y Cristo lo echó fuera, lo sanó, lo libertó. Y Cristo le dijo, si tuviera fe, como un granito de mostaza, aunque sea, le dijo, hay algo que ustedes deben de hacer, y es que este género, este género de fe no sale, sino es con ayuno y oración, porque el ayuno y la oración no es para que tú te creas más grande, es para que tú entiendas que porque tú estás conectado con él, lo que va a pasar no es por ti, sino es por él. Amén. Lo que le estoy diciendo es que cuando tú ayunas, tu carne baja, cuando tú oras, todos tus preceptos humanos se van, y tú entiendes que la dependencia tuya es por él, que los enfermos son sanos por él, que los cautivos son libertados por él, que el que está caído y levantado es por él, pero eso va de acuerdo a tu fe. Si tuviera fe como un granito de mostaza, si vemos el granito de mostaza, es algo pequeño, lo que le está diciendo es lo que ustedes se dispongan en su corazón y en su mente, ustedes lo van a lograr, pero el punto es que ustedes quieren lograr cosas para su propia conveniencia, y la fe no se basa en conveniencia propia, la fe se basa en que el reino sea establecido. Tu ves gente que tiene una super fe, y yo no creo en una super fe, yo creo en una fe verdadera y genuina. Es tremendo, tremendo, pastor. Poderoso, esto está poderoso, hablar de fe es hablar de algo que activa lo que está desactivado en la vida del ser humano. Escucha esto, la fe es lo que hace posible lo que mi mente no tiene la capacidad de percibir ni recibir. Porque fíjate algo que Dios, que en Génesis la Biblia habla de un hombre llamado Abraham. La Biblia dice que Abraham era conocido como el padre de la fe. Era un hombre que dice la Biblia que es conocido como el padre de la fe. Pero si te das cuenta, Abraham llega un momento que su fe mengua, dando a conocer la palabra del Señor, que hay momentos que yo como humano mi fe puede menguar. Ahora, ¿dónde radica el problema? Cuando yo me quedo, cuando en el mismo estado, cuando mi fe mengua. La Biblia dice que Abraham pierde la fe. ¿Dónde Abraham pierde la fe? Ahí se dice que cuando estaba enfrente al rey Abimele, de repente dice que él se acerca y le dice mira, dile al rey que tú y yo somos medio hermanos. Porque en la antigüedad el rey podía quitarle la vida a su esposo y quedarse con la mujer. Entonces Abraham como que entra en un estado de temor, aunque según dicen muchos estudiadores y teólogos, dice que ellos eran en medio hermanos. Pero en este momento no está diciendo porque lo era, sino porque Abraham tenía temor de que Abimele le quitara la vida a él y se quedara con Israel. Entonces aquí mengua Abraham la fe. Ahora, ¿dónde Abraham restaura la fe que perdió en este lugar? Cuando le dice que sacrifica a Isaac, a tu único hijo, a quien quieres, a quien amas. La Biblia dice que Abraham inmediatamente cogió a su muchacho. Entonces aquí Abraham recibe otra vez lo que perdió. Entonces usted está llamado que si un día tu fe menguó por tu situación económica, por tu proceso, tiene que levantarte, tiene que restaurarte. Unquido, haz una oración por esa gente ahí que su fe está menguando. Sí, hazle suyo. Que piensan como que no dan para más. Ya, ahora por esa gente ahí. Te salte una palabra ahí sobre ellos. Está muy fuerte lo que estamos viendo esta mañana. Y es que el justo, nadie lo puede detener al justo. No, no, indetenible, imparable. En esta mañana hay gente indetenible que está conectada. Y aquellos que en un momento han dudado, vamos a hacer esta oración para que el Señor active esa fe que quizás ha perdido en alguien esta mañana. Oremos, bendito es el nombre del Señor Padre. Te damos gracias. Gracias, Jesús. En esta mañana porque reconocemos que tuya es la gloria, que tuya es el poder. Yo sé, Señor, que desde la madrugada no podía dormir a causa de esta palabra. El justo por la fe vivirá. Y lo decías, me lo decías. Es porque alguien, algún oyente en esta mañana tiene que escuchar que la fe será activada en esta mañana. Aquellos, Señor, que han perdido la motivación. En esta mañana declaramos que tú lo levantas. Aquellos guerreros y guerreras, Señor, que se han detenido. No importa las circunstancias que estén viviendo. Yo declaro que hoy se levantan en esta mañana. Yo declaro, Señor, que esos hombres y sus mujeres se levantan con una palabra determinante en esta mañana. En esta mañana declaramos, Dios, hombres y mujeres que van a seguir hacia adelante. No importa lo que estén pasando. No importa lo que estén viviendo. Algún oyente hoy será levantado en esta mañana. Algún oyente va a testificar de que alguien se levantó, de que una palabra de vida en esta mañana lo resauró. Por la fe declaramos, Señor, por la fe. Por la fe declaramos que son libres aquellos cautivos en esta mañana. Por la fe declaramos que alguien enfermo hoy se sana. Por la fe declaramos que alguien, bendito sea el Señor, que había perdido su esperanza, hoy la recupera y la pone en ti. Gracias te damos. Nos la dejamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te ha elegido la paz de Dios a contigo. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor. Señor, Pastor, Dios te bendiga. Dios te guarde. Es un privilegio estar aquí con estos hombres de Dios y entienda que el justo por la fe vivirá. No olvides suscribirte a esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión y activar la campanita y poner ahí en la caja de comentarios. Por la fe yo voy a vivir. Dios te bendiga. Dios te guarde. Echalo. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.